Quisiera, yo creo que es importante que nuestro comisionado residente y yo brevemente le demos un mapa de dónde estábamos, lo que hemos logrado en estos tres años y medio y lo que vamos a hacer el cuatro año que viene en esta área de tecnología para que nuevamente a través de la tecnología el gobierno trabaje para nosotros los ciudadanos. Donde estábamos era que no había ningún plan de tecnología para facilitarle la vida a los ciudadanos. Ahora, ustedes saben que para cualquier tipo de gestión en el gobierno había que ir de oficina en oficina en oficina, haciendo larga fila, perdiendo horas y a veces hasta días para lograr hacer esas gestiones de gobierno. Esa es la realidad. Nos costaba a todos días de trabajo que teníamos que pedir de vacaciones, nos costaba a todos dinero y al gobierno también. No había ni un solo proyecto corriendo cuando entramos en enero del 2009 para brindar esos servicios de forma integrada, de forma sencilla, fáciles de usar y convenientes para el pueblo a través del uso de tecnología. Ni uno. Nada estaba ocurriendo. En el sistema educativo no había realmente una iniciativa coherente para preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, para los retos tecnológicos del siglo XXI. Y en el sistema de salud, ni hablar nada en cuanto a cómo integrar la información para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, nuestros pacientes especialmente. Y una preocupación que yo siempre tuve, no había ningún tipo de control real en cuanto a seguridad cibernética. ¿A qué me refiero? A que la información que de cada uno de nosotros, los ciudadanos que tiene el gobierno, ¿cómo se iba a proteger esa información del ciudadano? ¿Qué hemos hecho hasta el presente? Bueno, lo primero es que todo el mundo tiene que admitir que en tres años y medio hemos logrado establecer ya, por primera vez en Puerto Rico, un gobierno cibernético. PR.gov es la primera vez en nuestra historia que el gobierno establece un portal cibernético. En este momento estamos ofreciendo sobre 160 servicios de gobierno a través del Internet. 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde certificados de nacimiento, certificados de antecedentes penales, servicios del PAN, certificados de hacienda, licencias de vehículos y ahora inclusive, si usted quiere renovar su marbete, usted no tiene que pisar ni una colecturía ni un sesgo. Usted puede ir a PR.gov, imprime la licencia de su vehículo, va a inspeccionar el vehículo y compró el marbete allí mismo o en un banco o cooperativa y no tiene que pisar ni una colecturía ni un sesgo. Igual que para apagar el agua y la luz, para solicitar permisos, radicar planillas, etc. Ustedes vieron, para la erradicación de planillas en los últimos dos años, ya no hay filas. La idea es hacerle la vida más fácil a la gente, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo otro que hemos establecido, y esto es nuevo, es que hemos establecido un sistema de información geográfica, lo llaman GIS, donde está el mapa de Puerto Rico, y en ese mapa está todo tipo de infraestructura básica, información básica de cada uno de los 78 municipios. Si usted tiene algún tipo de plan para, quiere desarrollar algo, buscar si hay escuelas, si hay hospitales, si hay CDT, lo que sea, en algún lugar, usted ahí busca la información de la infraestructura de luz, de agua, de carreteras, de escuelas, si es inundable, si no es inundable. Entonces, toda esta información la puede sacar nuevamente desde la facilidad de su hogar. En el proceso hemos logrado una mayor transparencia en cómo manejamos el gobierno, porque mucha de la información está en el Internet y la ponemos en el Internet todo el tiempo. Por primera vez en nuestra historia, hemos nombrado y creado la oficina del principal oficial de informática del gobierno de Puerto Rico, que ha traído, obviamente, y desarrollado esta política de información. Comenzamos un programa de zona Wi-Fi gratis, y ya estamos en un sinnúmero de municipios en las plazas públicas, y para fin de este año, nuestra meta es poder cubrir los 78 municipios de Puerto Rico con Wi-Fi gratis en las plazas públicas. Y, obviamente, aparte de eso, tenemos un programa que estamos hablando, abriendo centros de computadora y poniendo centros de computadora en los centros comerciales, oficinas de gobierno, inclusive alcaldías, para que el que no tiene computadora en su casa pueda ir a todos estos lugares para poder acceder a esta información. Establecimos un sistema de permisos integrados. No teníamos esto. Ustedes saben que sacar un permiso antes era horrible. Ahora lo hace desde la comunidad de su hogar o de su oficina, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tengo que decir que el 90% de los permisos ya se están dando por Internet. ¡Gracias por ver el video!